Hola, ¿cómo estáis? Y en este vídeo os voy a explicar a la iglesia con papiroflexia. Este es el altar, que representa a la iglesia. Y encima del altar está Jesús, que es un pez. Y también está el Espíritu Santo, que es una paloma, que sopla, sopla, pero no sopla porque sólo quiere aprender a silbar. Sopla para así mover el molino y el barco de la iglesia. ¿Os ha gustado? Por favor, dad un like, suscribiros y no os perdáis los próximos vídeos. ¡Adiós!